¡Suscríbete! Detrás de la mierda esta ¿A qué fastidia? ¡Estoy casi aquí escondido! ¡Joder! Menos mal que tenía un poco más de reflejos que si no Vale Trofeo de plata Bateador brutal Me parece que he oído enemigos Me parece O ya tengo una neurosis de guerra o Míralos, míralos Uy Cuando me has dicho el suelo no te referías a esto, ¿verdad? ¿Dónde está? Me gustaría saberlo Me subo arriba y ya está Paso vosotros Me voy Porque soy un reverde ¿Helena, me sigues o...? Vale Espero que esto lleve a alguna parte Sí ¡Ahí está! Alguna parte llevará, pero no sé si será buena o mala En vista de lo tengo munición me voy a coger la... ¡47! Digo, 74 Vale, esta puerta está cerrada Ah, vale, es las... es las seis, así que con razón Siete Uno Vale ¿Dónde disparas? ¿Dónde? 50 bajas Acá, 47 Vale Probemos por aquí Estamos ahí que lo tiramos con los trofeos Dos en menos de cinco minutos Anda Chof, y chof, y chof Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre Nate Es Drake Nunca lo encontró tan solo Murió aquí Adiós a la grandeza Desperdició su vida Para nada Nate Venga, estás listo para seguir ¿Qué remedio? Sí Más que nunca Amén Tiene que haber un modo de salir de aquí Capítulo 17 El corazón del tesoro Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba Escoqueta Vale Creo que podría llegar a ella si me das impulso Vale Dime dónde es y yo te impulso ¿Es aquí? Sí Venga, arriba Vaya, pesas más de lo que creía ¿Llegas? Qué galán es Drake La misma gorda por toda la puñetera cara Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Parece unas escaleras Hay armas en el suelo, así que Podemos salir por aquí ¡Abum! Hola, chicos Calma, Eddie Tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no Dios, no Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados ¡Es nuestro fin! Adiós ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Qué mierda! Drake Por si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio hasta la médula Yo también te quiero mucho Ahora pasemos a la acción No me deja ese pase A ver si está parada en las escopetas aquí Ya está ¡Helena! ¡Huala! ¡Oh, Dios! Vale, bien ¡Helena! ¿Lo tiras o qué? ¡Helena! No sé cómo salió de ese Y que me intentaba hacer ¿Quieres un poco de esto? ¡Helena! Ya son muchas Creaturitas Me queda sin munición ¡Helena! ¡Helena! No te haga lo interesante ahora Vale Eddy tiene una DC, por lo menos, ayuda un poco Oh, lo ¡Eso es, maldito coñoc! ¡No se juega con Eddy Raya! ¡Torpe! ¡Eddy! ¡Eddy, aguanta! ¡Ah! 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 Vale ¡Tiene que ser mejor! ¡Elena! ¡Elena! ¡Date prisa! ¡Espera, tú no te jode! ¡Yo quiero subir ya! ¡Me matan! ¡Elena! ¡Elena! ¡Tirador temerario! ¡Elena! 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 ¡Se mueve! ¡Gracias! ¡Ahora tírame la cuerda o lo que sea! ¡No te abro la cuerda! ¡Ya estoy en la cuerda! ¡Sube! ¡Que nos subí al cabrito! ¡Aguanta! ¡Uuuh! ¡Yaaah! ¡Yaaah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Cómo que por aquí? Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hala! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nate! ¡Vale! ¡No creo que puedan atravesarla! ¡Nate! ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien ¡No lo sé bien! ¡Vamos! Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas Nate, ven, mire esto Lo encontraron Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé No me cuadra para nada Si la estatua está ahí ahora Demonios, estaríamos justo encima de ella ¿Otra vez? Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz Maldita sea Si vamos a la sala del generador Tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida Buen trabajo Sí Vale, vámonos No Es tu turno, vaquero ¿Qué dices? Nate Sabes que no puedo saltar eso No pienso abandonarte con esas cosas No hay elección Tú ve a encender la corriente Vuelve a por mí Y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo Y ya está Volveré enseguida Vale Vale Episodio 18 El búnker ¿Cómo construyeron esto? Yo me lo pregunto ¿Cuánto tiempo invirtieron en todo eso? Lo mismo cuando lo invirtieron O sea, el tiempo que invirtieron Cuando acabaron las construcciones Se acabó la guerra Y dijeron ¿Qué hacemos con esto? Y se pegaron un tiro No sé O se fueron a A saber A saber qué pasó aquí Bien Tengo un dato Las construcciones estas eran una mierda Ahora por aquí Y ahora por acá Es que también Lo de D-Ray Es que la ha pasado por bocazas Es que no se puede estar quietecito, ¿no? Se tiene que poner chulesco Ahí El juego de las tuberías Parece todo Super Mario Bien Eso no se caerá ahora, ¿no? No, para soltar Aquí te metes una hostia Vale, ya está Mal rollo me da todo esto Zona oscura Su padre Vaya, no hay forma Aquí no tengo cobertura Joder Un susto me ha pegado Soy muy cagaza, ya lo sé Ya lo tenéis que saber Nada Nada Nada, por aquí Esto es un jodido laberinto Vale Aquí ¿Qué diablos ha pasado aquí? A ver Uy, munición O sea, armas MP40, ¿no? O Uy, cuando dan tanta munición Prepárate para lo peor ¿Qué hago con esto? Se puede comer Que brilla el papelito Oye Uy Se me fue el dedo Es que es para hacer una sala de proyección Quiero ver la peli Que empiece la peli Que empiece Que empiece la peli Vamos Vamos a dejar a la gilipolle de esa parte Mierda Ya sabía yo que Míralos Míralos Hola, guapetón Ahora, a tu casa Recargo Vale Oigo Bichos Se ha quedado sentado Coño Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz Hostia puta Cargo Joder A ver Ala Y te creas que he llegado al Donde tenía que ir Al generador ¿En serio? Con la tontería he llegado Bueno, vale Aquí no hay electricidad A ver Ah, mira La palanca Al revés Ahí Bien Bien, Kyrox Bien Gracias a ti Vale Y el ruido Episodio 19 Invitados Poco Gratos Oye Me dejas en paz ¿Eh? Qué raro Es que se quedan Como Parados No sé O me lo parece a mí No sé A ver Se quedan expectantes A ver que Ahora que se ha muerto Ese Ese también Uy Y me dejas en paz Vale Voy por aquí Ahí está Sube Ganadas Perfecto Abajo Más bichos Más bichos Claro que sí Claro que sí Descargo Vienen ¿Vienen o Tengo que ir yo? Parece que tengo que ir yo Hola machote Era broma No me amordas Es un poco Astrosetes Y muchos Sobre todo eso Nada Ya no más ¿No? Tu padre No Cancela la descarga La descarga ¿Sabes? La recarga Va a quedar sin munición Ya al final Ya verás A ver Munición Munición Y munición Es donde tengo que ir Todo está muy bonito Y tal Pero Más bichos Joder Que cerca Estaba ahí Que me pilla Vale Y este También Vale Eran dos generadores Y ahora se abre la luz Se abre la luz Se abre la puerta Una luz verde Vale Si la banda sonara Mola un huevo No vengas a por mi Que te desgracio Ya está Coño Puerta verde Aquí Si no hay nadie Ala tu casa Vaya un día asqueroso Que estoy teniendo Todo esto te ha pasado Un día Colega Oh tío Esas cosas Debieron Pillarles Si Tiento la pinta ¿Cómo voy a salir De aquí? Pues No sé A ver Por aquí Supongo ¿No? ¿Quién ha encendido? Ah vale El proyector Tiene corriente Vale Hola La foto para el twitter Ya estamos Ya estamos En mi hora final Encomiendo mi alma A Dios Que el señor Se apiade De este lugar Impío Francis Drake Santo Dios No tío Oh no Otra vez no Ya está recargando Drake Vale Mira por donde Puerta cerrada Vale Me hace la cruceta 30 bajas Con la MP40 Normal Que está aquí detrás Para un momento Para recargar Se despista Ya está Eso parece Vale Por esta puerta Ah sí Por esta puerta No Para abrir esto Mientras me estaban persiguiendo Ni de coña Venga Ya está Ya está La puertecita Abierta Sigo las luces Verdes Ya está Vale Cojo granada La voy a necesitar Munición Y ya está Puedes oírme Desde ahí Alto y claro Imbécil No hay micrófonos Ahí Qué pena Sal de ahí Elena Dejadla en paz Navarro Si no puedes Controlar A una jovencita No volverá A suceder Confía en mí Sí, sí Perdona La interrupción Solo quería Agradecerte Que nos llevaras Hasta el Dorado Claro Espero que no te importe Que nos quedemos Con la señorita Fisher Un poco más Es para evitar Que tu amigo Intentéis hacer algo Creativo Adiós Nate Ha sido divertido Sí Sigue sonriendo Gilipollas Te veré pronto Que niga te ha quedado eso Drake Elimínalo Mierda Mal asunto Todo esto Venga Entrad Si tenéis Pelotas Tienen casco ¿En serio? ¿En serio? Pues no la ha salido de mucho Ya está Pues lo vamos a ir dejando aquí Tras el secuestro de Elena Y la huida Y la huida Del Del laberinto De las narices Ese Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y Hasta luego Go ¡Gracias!